Bueno gente, estamos en un nuevo video para el canal, estamos en el capítulo número 10, si no me equivoco y bueno, empezamos de noche, en donde dejamos el capítulo anterior seguimos con la trilla de girasol, la verdad que es un campito bastante grande, lo voy a seguir mostrando por si no vieron en el capítulo anterior es el campo número 6 que tiene 37 hectáreas, nosotros cosechamos más o menos la mitad nos quedarán unas 3, nada, nosotros quedan unas 25 hectáreas, 20 por ahí menos, 22 si, por ahí nos quedó y bueno, acá volvió el Maxi al final se tomó un alical y bueno nos fuimos a buscar de nuevo, así ya nos vienen a ayudar porque bueno, obviamente necesitamos uno más y bueno, va a andar de camionero el Maxi ya que va a ser medio difícil estar con dos máquinas de noche y un solo Tolvero porque se va a pegar una perdida el Tolvero y se va a complicar porque va a tener que ir a las corridas, entonces vamos a ir con una máquina y un trayectoria y bueno, que se quede uno en el camión así que bueno gente, espero que les esté gustando la serie estuve contestando los comentarios del capítulo número 4 y me habían dicho que era medio irreal andar con 21.000 kilos en una camioneta no hay ningún tipo de problema, nosotros llevamos los Tolvero yo no contesto con lo mejor, ¿no? nosotros llevamos los Tolvero de 8.000 cada uno, llevamos los dos llenos con la camioneta para la siembra y no pasa absolutamente nada y es más, si querés llevar un acoplado de camión lleno con la camioneta una vez que movió ya lo tiran tranquilamente si boludo, hasta una forcita oficial no tira eso ah, si, si, cualquiera lleva cualquier cosa, o sea, no no es irreal es más, no sé si lo tiro un cuatriciclo no, ya no, pero bueno pero... ah, pero un auto, si antes de comentar lo digo que a lo mejor tendrían que informarse un toquecito más porque van y comentan de una hateando, no hateando, sino que a lo mejor le dicen de buena manera pero no saben, ¿entendiendo? entonces, antes de comentar a lo mejor se tienen que informar un toque más lo digo de onda así que, bueno, también estuve contestando algunos comentarios quería saludar al Auti Mateo que se unió al canal ya creo que lo saludé, pero bueno ya que está dando una mano ahí con el canal eh, estuve mirando los comentarios completito el 111 están los dos camiones llenos si, me parece que el 112 se pegó una enterrada bárbara, boludo o sea que, vamos a tener que destrancar los dos porque está el 113 y el 111 enterrado no, pero el 111 no se la van caldeo ¿no? vamos a tener que tirar con el salelo bueno probamos Maxi probamos Maxi así que, bueno eso gente, quería avisar eso nomás y yo lo digo con lo mejor, no digo para gentear nada así que, bueno espero que les esté gustando la serie estamos haciendo lo mejor posible para que sea lo más real posible tampoco vamos a hacer ahí distancia a la sorpresa que lo hace el 12.000 real bueno, nosotros intentamos hacerlo lo más real posible pero bueno, ellos tienen todos los recursos ah, no ya estoy quieto, quieto lo va a terminar enterrando más y bueno ahí están los pibes y salen el palo con la humedad del terreno con la doble tracción, ve con lo más bien pero bueno, eso sí está subiendo porque tiene doble gil yo tengo simple Maxi también tiene simple claro, lo que pasa es que bueno, ahora está subiendo un poco más la humedad ya son las... ¿qué hora es? ya van a ser las 11 de la noche a la coplado se enterró, boludo van a ser las 11 de la noche está subiendo un montón la humedad así que me parece que 11 y media, 12 vamos a tener que parar o no espera, acá está el Maxi lo deje de atrás hasta la coplado se enterró, boludo porca madonna, ahora voy a ir a ayudar, muchachos, el uno así que bueno, gente lo logré por levantar antes estaba hasta la llanta, boludo bueno, gente acá vamos a enganchar pasa el perro, no más, sí pasa el perro, no más bueno, vení para acá que hay que sacar el 111 que se quedó más encajado que el 113 che, la entrada del campo, acá o sea, vamos a tener que tirar, boludo y dar la vuelta ¿quién nos mate? eso es lo peor dale, ahora después vamos a tomar un par de mates en la casilla tuvimos que parar por la humedad hace una hora están retengando estos chamos nos pueden sacar esto, nos vamos a tirar con el salario porque ahí estábamos tirando con el teo pero no es la banca eso estábamos tirando con el salario y me parece que para golpes tampoco estábamos tirando acá sí, entonces, bueno, vamos para acá si está enganchado el chasis, no está enganchado para devolver fijate dónde viene la pancha no, la arraste de acá la arraste, la arraste, pará, pará que me... la acomodo a última dale patrón yo pongo la tolva derecha y voy acomodar la lanza sí, por eso, porque si no se ve un tirón si me dejaría agarrarla, pará que no tengo ningún tirón si me dejaría agarrarla, pará que no tengo ningún tirón está ahí está ahí muerde a clavarlo a dos boludo por eso, si no, no va a seris a clavarlo ay, boludo, patina, sale lo culo sí, el café también está patinando, vean oh, pincha patina, boludo ¿Dónde quieres salir? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Va dentro del campo! ¡Cuidá la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Se va! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Es que es pichación chiquete! ¡Nos vemos! ¡No vamos a salir! ¡O salimos o no pisamos! ¡No hay dos! ¡Ay! 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 ¡El sonero! ¡Está en el viejo nomás! ¡Oh, Dios mío! ¿Es esta de una vez que murió ahí la churita firme? ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! 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 ¡Está medio complicado el terreno! ¡Vamos a dejar de cosechar ahora! ¡Nos vemos la última tirada! ¡Ya la máquina ya! ¡Tenemos que ir a 5 millas! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a pegar la vuelta porque no vamos a salir! ¡Vamos! ¡Podramos ahí salir! ¡Cerrado! ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale! Hay otro cambio en tierra, ya fijó Bajalo cambio, bajalo cambio ¿Acelerá? ¿Vos se va? Estoy acelerando, pero patina No quiero enterrarlo más de lo que está Porque si yo empiezo a acelerar, se entierra la copla Y después el pique No lo sacan ni venga No daba el otro marrón, vale caña ¡Vamos! ¡Dale! ¡Saltó el cambio boludo! ¡Algo tiene desafío! Recomito a los engranajes que van a ser leído ahora vos ¡Ah si! Ya saltó el cambio ¿Hasta ahora no? Ya le tienes la mano Si boludo Me saltaba cuando estábamos, viste En el primer lote En el país Y me saltó una vez acá, viste En el último ¿Te olvidas del otro capítulo? Si, si cae No sale de primera mano digamos Pero bueno gente Ahí logramos sacar la escala también Bueno, o sea Los dos son escala y en el otro Pero logramos sacar quien tiene más kilos Ahí está El cuarentón Poneme a la derecha del otro Si Ahí está todo el agua Por acá ¡Voy! Vení a desempechar la lanza Ahí abajo Ahí voy ¡Dale un toquecito pa'lante! Dale, 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 dale Bueno Mirá, encontré un cuchillo de trampotín acá No más Sí, dale, pero Que desempechar la lanza Que aburre aquel cuchillo pa'lante Dale, ahí está Andale, ven Estás muy perro Pero bueno gente Ahí pudimos sacar los dos camiones Así que Espero que les esté gustando la serie Está tan complicado el terreno Está bastante complicado Así que ahora vamos a estar escuchando un toque Y ahora volvemos ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bien temprano 7 menos 20 de la mañana Y el Masi se va con la 9600 El Seba se va con el Zanelo Y yo tengo por acá la 96 Así que vamos a ir arrancando nomás Bien tempranito Estuvimos hablando Con los chicos Y... Tenemos futura estancia Más para adelante No, no Más adelante Tenemos pensado esta Pero Por el momento Después de esta cosecha Puede que compremos el campo que está a la derecha del 20 Porque tenemos 258.000 Y este sale 277.000 Compraríamos ese lote Y... Iríamos con las sembradoras Primero A darle a ese lote Eh... No se que... El más lejano Creo que no Creo que no No, no tiene nada Mejor Ya lo fui a cachar y no tiene nada Bueno Compraríamos ese Y... Iríamos a sembrar ese primero Y después ya nos sembramos el 28 Y el de la estancia Ahora el señor estuvo señor Eh... Pero bueno Por un momento Vamos con esto Ahí el Masi va a arrancar con este cachito chiquito Yo ya me voy a empezar a hacer la cabecera por ahí grande Así que... Bueno gente Paran un ratito cuando tengamos todo listo para empezar a trillarse y... Bueno gente Acá... Seguimos Con esto va descargando Eh... Nos falta todavía un... Quiero faltar una... 15 hectáreas 11... 12... 20 Ya hicimos todo eso El Masi ahora está haciendo el último tirón de esa pasada Ya llevamos la misión un 67% Eh... Así que bueno Terminamos en este campo Y bueno... Tenemos pensado como ya dije Comprar este lote Eh... Que bueno Comprar ese lote Vamos a ver cuantos lotes nos quedan Tengo que llegar a la estancia Sobre todo Es parar Y bueno Vamos a tener gastos de preparación Vamos a tener gastos Vamos a tener gastos También de comprar la semilla para sembrar Así que tenemos que dejar bien la cuenta Y bueno Ese va el Seba Eh... Después el Masi está por allá Y Luisito al final no se pudo unir Estuvo con problemas en la PC Y bueno No se si sigue tratando de solucionarlo Aquí todo el PC se puede unir Es como es la puerta Ya... Tudo asociar muchacho Bueno... Bueno... Toda la máquina aquí Ya la cruz está que dice Doctor Lo vamos a limpiar todo bien Eh... Por suerte adentro la mantengo limpita Yo simplemente lo hago Un poquito un ratito Que no Yo estoy completando el 113 Me pasarán los 100 kilómetros O sea que se van a llenar la copia El 111 ya está llenito Bueno Ahora cuando llenamos eso Lo vamos a descargar como así Por eso se está haciendo lento también gente Porque nos faltarían dos personas Uno más que vaya a la otra monotolva O... O los dos que nos faltan en los camiones Porque tenemos que ir nosotros Y bueno Se hace bastante lento Así que... Eso es lo que nos está limitando Pero bueno Ya poco se hace Y lo estamos intentando hacer lo más real posible No grabamos cuando vamos a descargar con los camiones Porque obviamente Eh... tratamos de ir rápido Y volver rápido Ya que... Es muy repetitivo Claro Aparte... Muy repetitivo Es lo mismo que este chart Por eso no grabo mucho Pero bueno Eh... voy a tratar de no poner más música en los videos A lo mejor alguna que otra escena Pero voy a tratar de no poner más música Porque... Ya estuve mirando los comentarios Y muchos me dijeron que la música no les gusta como queda Eh... así que vamos a tratar de poner menos música Y hablar más Y grabar videos más largos Por lo menos de media hora De 20... 20 minutos 25 minutos El mínimo El mínimo los videos van a quedar de ahora en más De 20 minutos El mínimo es... El mínimo es... Así que bueno Eh... 8... Clavadita Justito cambio o no Justito cambio o no Los limpitos no queda nada Así que bueno gente Espero que les esté gustando Y ahora el próximo número Bueno gente Ahí me estaba haciendo el ceba que me acabé llenando Y parame un poco porque después voy a revisar bien todo Esa es una cosa que me acabo con la región Bueno... Que hacemos un tipo el primero y va a hacer Que... Si... Que... 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 Bueno... Vamos a revisar todas las máquinas de punta a punta y ahora un platico seguimos. Bueno gente, acá seguimos, el Maxi ahí trajo el camión, o está trayendo, no sé, a ver. Ahí estoy llegando. Ahí está llegando. Nosotros seguimos acá trillando, nos falta bastante poco. Pero bueno, ahí vamos. Se nos hizo bastante tarde, son las 1 y media de la tarde. Así que yo calculo que para las... ¿Qué hora más o menos vamos a comenzar a terminar? ¿Qué hora más o menos? Ok, y por... Empezar ya pasamos. O sea, pero... Pero vale que las 2 y media ya lo tenemos. Sí, 2 y media, 3, capaz que ya lo tengamos. Así que bueno, está nublado, así que esperemos que no se acarga a llover. Y bueno, ahora ya lo maté por el tanto, gente. Bueno gente, regresiva. Yo estuve a regresar a la máquina, que todo fue ya. Me quedo avanzando un poco más. Nos falta solamente este pedazo. Y estoy esperando. No hay intentado. No, menos. Menos boludos. Sí, menos. Restituye al lote entero. 5 hectáreas. Menos. Sí. Sí, bien. Bien, bien. Bien, bien. Esto es 5, cuantamos 8, porque... Sí, no sé, nos falta este pedazo nomás y ya vamos a terminar el lote, así que creo que le estoy gustando. Luis Chico todavía no pudo solucionar lo de la computadora, así que después cuando terminemos de grabar le vamos a dar una mano. Está muy al límite ese va, ¿no? Al borde de la C, pero siempre a terra, dijo Nero. Está descartando muy al límite, no lo más que ya terminó. Así que bueno. ¿Qué pasa si te vas a ir? Bien. Sí, bueno, ven. Ahí vamos. ¡Uy! ¿Cuál es el equipo? No, 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 no. Yo lo único que no tengo, yo lo único que no dejo es la pobreza, la altura es la que tengo en la torre de ocho. Esta se ve, este se ve un canto, un coño, un correntino, pasó a verte. Bueno, así que ahí va quedando gente del campo. Fíjate, tengo hasta la torla verde, ¿cómo no ves un panza verde? Ya, ya, ya son las 2 y 20, así que no, calculo que para las 3 y media, o por ahí lo estaremos terminando, pues, parece que no, pero el lote, tipo, es grande, es larga la tirada. Así que bueno gente, ahora no retablemos. No, 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 no. No, 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 no. Y después, bueno, vamos a hacer mantenimiento. Y ya enganchamos todo y salimos para la estancia. Y bueno, hasta que estemos en la estancia, ya terminemos el capítulo, porque no quiero ni que se haga muy corto ni muy largo, así que vamos a grabar bastante. Y después, me va a costar editarlo, pero bueno, estos videos así me cuentan una banda editarlo, porque son muchas partes y muy largas. Y bueno, un video de 20 minutos me lleva una hora editarlo, así que imagínense, un video de media hora me va a llevar... 40 minutos. Y más o menos una hora y media para tener editarlo. Y bueno, el renderizado de un video de media hora dura como dos horas, más o menos. Y para subirse a YouTube una hora y media, dos. Pero bueno, como lo voy subiendo y tenemos tiempo, vamos a ir tranqui. Bueno gente, acá vinimos a descargar el 113. Tranqui. Seguramente nos presionamos con el Seba, porque también tiene que venir acá. Yo no sé por qué este camión tira para dar un costado, pero bueno. Debe tener un extremo flojo, algo pasa acá. Pero ya lo vamos a presionar. Por ahí venimos. Nadie más. Venimos, Hosh. Se va para un costado, Chango, así que tengo que ir valenteando. Pero bueno. Mirá, mirá, mirá. Empieza a tirar para todos lados. Mirá, mirá. Ah, loco. Pero bueno. Ahí venimos. Me parece que allá viene el Seba. No, alcanza, ven. Pero bueno. Ahí venimos. Con toda la furia. Acá viene, acá viene el Seba, acá viene. A fondo pasó, che. Me tuve que correr porque me la pegaba. Ah, loco. Bueno gente. Acá le vamos a doblar más y... Ahora el turbo no más. Ahí le da la máquina, se le rompió una cadena. Acá, sí. Se rompió la cadena del pericero. Acá te lo corre todo. Así que... Para que no se le parara nomás. Pero digamos con esto, si es un trabajo corto, si es un esfuerzo. No falta mucha lote. No pasa nada más que ya la vamos a sacar ahora. Se rompió la cadena que distribuye el motor pericero. Sí, se rompió la cadena que ya la cadena que se le parara. Ahí está. Ahí está. Para que no se le parara. Acuérdalo. Acuérdalo. ¿Qué tal? Me voy a echar mi cochinito Bueno gente, nos vinimos llevando la plataforma Allá esta el ceba con el tractor y todo enganchado Y esta el Mazzi subiendo la plataforma al carro Y bueno, ahí vamos tranquilo mas Dame que yo la cargo Mazzi Cuando estemos en el galpón ya sigo grabando Me parece que a partir de la casilla para atrás voy a tener que sacar El carro está lleno de la plataforma No, no va a llamar ¿La banca o el sonelito? No, no va a pasar ahí 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 Avisame cuando estés por pasar me hicieron que la flujo Dale, dale, dale Uy eso ahora pasó culio Si, si te abriste mucho al pedo Lo que pasa es que son enganches Caché que iba a cerrarme mas Son enganches cortitos Tienen los dejes muy juntos No, no te cierren El único largo a la casilla y el carro Vea todo No, quedó bien ahí Hay que acomodar ahí o no Bueno yo me voy a acomodar aquí Bueno gente, les explico Tuvimos que desactivar el mod de barro Si no ven ahí abajo Bueno, lo tuvimos que desactivar O sea Podemos encajar A la mente si llueve Si llueve nos encajamos Pero si no no Porque decidamos elevarnos Por el tema de que Estos carros que no es ese Con el mod de ese del rey a del barro Cuando le ponen una plataforma arriba Si corren para el costado Y no nos dejan Me maneja bien Si corre el carro para el costado Y se quede en la plataforma Entonces, bueno Lo tuvimos que desactivar Y ahora si anda todo bien Así que bueno gente Voy a estar dejando por acá esta parte Y ya nos vamos a ver en la próxima Que aquí lo que se prenda ¿No se va? Haciendo los preparativos para ver siempre O tirando cal Lo que se Así que bueno gente Hasta la próxima Chau chau